No estamos casados. No tenés derecho a reclamar nada. No la toques a mi hija porque te mato. Y lo que yo haga va a ser fundamental para lo que haga el directorio con vos de acá al futuro. Yo sabía que ella quería llenar la cabeza en mi contra, yo sabía. Estoy diciendo que hagas lo que tenés que hacer. ¡Punto! Nada que revises mi cosa, ¿no lo das? Ey, solo quiero saber qué le decís de mí a tus amigas, nada más. Como son mujeres, madres, no se le puede decir nada. Delante de tus amigos decís que soy una torpe, que mi trabajo es horrible, que soy una pueblerita. No me gustan esos chistes a mí. ¿Señora te lo regaló? Sí. ¿Para qué? ¿Para que te encames con el marido si no la molesta a ella? Déjanos en paz. No se van a ninguna parte. ¿Por qué me estás haciendo esto delante de ellas?